Y a cinco años de la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, ese mecanismo ha traído consecuencias negativas para el país suramericano. Eso lo aseguran diversas organizaciones sociales. Los detalles los tenemos en el siguiente informe. El análisis de los especialistas concluye que la firma del TLC benefició en gran medida a Estados Unidos, cuyas exportaciones a Perú crecieron en más de 60%, mientras que para el país andino, la balanza comercial fue deficitaria pese a que también incrementó sus envíos al país del norte. Efectivamente hay una contribución positiva entre cero y uno por ciento del crecimiento anual positivo entre el 2009 y el 2013, pero también hay un efecto negativo mayor relativo a las mayores importaciones. Esto es, el efecto, el balance es cero, lamentablemente. La apertura comercial también trajo conflictos. El TLC contiene un capítulo que plantea como requisito para su vigencia que ningún Estado puede reducir sus estándares laborales y que debe garantizar los derechos de los trabajadores. No lo está cumpliendo, está dando regímenes especiales, está reduciendo los derechos laborales casualmente para que las empresas ganen en competitividad, para que los empresarios ganen más plata y sus productos sean más baratos. Es decir, están tratando de mantener el crecimiento y de mantener la tasa de crecimiento sobre los hombres de los trabajadores. Los precios de algunos medicamentos también se vieron afectados a raíz de la firma de este tratado comercial. A la fecha, 20 productos usados para el tratamiento de cáncer y diabetes están monopolizados. Como se protege la información sobre seguridad y eficacia, ningún competidor o ningún producto genérico va a poder registrar su producto porque no puede utilizar esa información porque está protegida. En consecuencia, lo que tenemos son monopolios y está demostrado que en el Perú, que cuando existe un monopolio sobre un medicamento, el medicamento llega a costar entre 20 y 25 meses más que cuando existe competencia. Las organizaciones también demandan que, pese a que Perú no ha presentado un informe oficial de las consecuencias del TLC con Estados Unidos, pretende ampliar dicho tratado a otras nueve naciones a través del Tratado Transpacífico. Jaime Herrera, Telesur, Lima.